Aventura Aló A ver si coge el teléfono esta desgraciada Aló Mira te estoy buscando muchacha pa' que te bañe Me tienes loco ya, oye Son las cinco en la mañana y no te han lavado la narga Oye lo bien Teresa y mejor vete a bañar Ese vago es un castigo, jabón será mi alivio Y hasta que no seas limpia no vivirás en paz Lávatelo con cloro, tu pulito apestoso Esa vaina te hiede y te lo tienes que lavar Además tú no te dañas si está seca la toalla Y tienes de la araña la caja del jabón Ya perdí la paciencia, oye lo bien Teresa Ese vago explosivo a mí me está matando Oye Ramón Ese vago harinque No es de mi culo Se me quitó Pues ya ni lo siento No soy asquerosa Es que me hace daño el jabón Me dicen que soy un puerco Graduado de colegio Ayer bañarte quise y no te pude agarrar Te busqué y no te encontraba Y no me preocupaba Pensé que por la peste yo te podía encontrar Ya yo había comprado jabón de olor Y tu madre el agua calentó Tu pulito mucho me quedó Y bañarte era la solución Sabía que te buscaba Para que te bañara Con esa peste a culo Por poco muero yo Lávate esa vaina Tu maite aconsejaba Te tiraste un peito Y el perrito mató Mi única esperanza Que te laves la rata No puedo, tengo gripe No seas puerca por favor No Oye Ramón Ese vago harinque ¿Qué es? No es de mi culo ¿Y entonces? Se me quitó Estoy perdiendo el control Pues ya ni lo siento No soy asquerosa Es que me hace daño El glamour Mi amor Ven a bañarte Tu culo Tu culo Y ya de salchichón 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 Tu culo 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 Tu culo